Y llega nuestro tiempo de entrevistas y de reportajes y hoy vamos a tratar como cada día diversos temas. El primer de ellos tiene que ver con las nuevas tecnologías, tiene que ver con los móviles, ordenadores y todos esos dispositivos que yo creo que ya prácticamente no podríamos vivir sin ellos. ¿Qué pasa? Que cuando uno se estropea, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues un drama, ¿no? Sobre todo si es el móvil, creo yo. Por lo menos por aquí, por la redacción, es lo que suele pasar. Como se nos fastidie el teléfono móvil, ya se nos ha fastidiado gran parte del día. Afortunadamente hay personas que se dedican a que podamos restablecer nuestros teléfonos móviles, si estos se estropean, a cuidarlos, a que tengan un mantenimiento adecuado y de todo ello vamos a hablar en nuestra siguiente entrevista. Con nosotros está ya nuestro siguiente invitado, se trata de José Carlos Mateos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y es uno de los responsables de Imper, que es una de las empresas que nos van a acompañar también a lo largo de esta temporada para que conozcamos mejor el funcionamiento de estos dispositivos, para que sepamos todo lo que ofrece esta empresa y para que estemos un poquito más tranquilos porque casi todo, casi todo tiene solución, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y sobre todo, como bien comentabas, normalmente el problema suele ser el tiempo, ¿no? Hoy en día despegarnos de nuestro teléfono móvil supone un gran problema, ¿no? Dependemos incluso por trabajo, correo electrónico, hemos dejado a un niño en casa al cuidado de otra persona, queramos estar en contacto y supone un verdadero problema. Entonces, pues bueno, Imper, ya somos casi 28 años que llevamos desde que nació esta cooperativa y hoy en día, pues nos hemos ido actualizando, sobre todo, últimamente con el tema de los móviles y, bueno, realmente donde queramos trabajar o incidir más es en el tiempo que tardamos en reparar un teléfono. Estamos dando un servicio muy rápido, intentamos que en una hora, como mucho, pues tenga el cliente su terminal reparado sin que le suponga un mayor ni coste ni en tiempo, ¿vale? que es donde suele ser el mayor problema. Entonces, bueno, nosotros principalmente nos diferenciamos bastante del resto de tiernas que suele encontrar aquí en Córdoba, o hay que tener mucho cuidado donde llevamos a reparar nuestro teléfono. ¿Vale? Nos podemos encontrar, pues hoy en día es muy fácil a través de vídeos por Internet, aprender a cambiar la pantalla de un teléfono, pero no es tan sencillo, no es tan sencillo. Hay que disponer de ciertas herramientas especiales, hay que disponer sobre todo también de los repuestos adecuados, que hoy en día por Internet es muy difícil encontrar los repuestos adecuados. Y bueno, pues ahí entramos nosotros, ¿no? Ya te digo, somos en Córdoba los únicos que estamos certificados por primeras marcas, servicio técnico oficial de Huawei, autorizado de ZTE, también de LG y de Samsung, los principales fabricantes del mercado. Y ahí es donde nosotros pues nos gusta resaltar nuestra función. Sí, esa señal de identidad que vosotros tenéis y que ofertáis. Además, el tema de las piezas, que sean originales, es algo también muy importante, porque no toda pieza se puede reemplazar por otra que no sea original. Y esto sí que lo tenemos que tener muy en cuenta, porque claro, a la hora de arreglar nuestro teléfono, más vale ir a lo seguro y a la calidad, que decir, bueno, vamos a intentar hacer una chapucilla, a ver si conseguimos que se encienda el teléfono. Sí, exactamente. Además, los clientes nos lo preguntan mucho, ¿no? Cuando a lo mejor la reparación de una pantalla supera a lo mejor los 70, los 80 euros, pues claro, nos dicen, no hay algo más barato, no la hay compatible. Y bueno, ahí hay que incidir que, vale, te puedes ahorrar en el momento de la reparación 20, 30 euros, pero te puedo asegurar que a la larga puede resultar un gran dolor de cabeza. Sobre todo también con quien toque tu teléfono. Sí. Vale, es muy importante que la persona que vaya a tocar sea de confianza y además, sobre todo, que tenga los estudios y que tenga las certificaciones adecuadas y que tenga el conocimiento, sobre todo. Sí, porque además estamos hablando de móviles, pero también podemos hablar de tablets y de otros dispositivos electrónicos donde está prácticamente nuestra vida. Es que llevamos casi, nuestra vida está dentro de un dispositivo móvil. Todo, todo. Además, el otro día lo hablaba con un compañero que hoy en día prácticamente no nos sabemos de memoria ni el número de teléfono de nuestra pareja. Exacto, exacto. Y bueno, pues es que dependemos muchísimo, ¿no? Pero bueno, efectivamente ampliamos una gran gama de las nuevas tecnologías de dispositivos, no solamente móviles, hemos entrado en el tema de móviles porque es lo más recurrente. Sí, sí. Pero bueno, también nosotros, como hablaba, desde el año 89 el principal negocio fue la informática, mantenimiento de empresas, software a medida, hemos entrado con el tema también del diseño de páginas web. Y bueno, pues la verdad que ahí también pues tenemos un gran respaldo de fabricantes y también en la venta. Y sobre todo mantenimiento, mantenimiento a empresas y a particulares en el que ofrecemos un gran servicio. Sobre todo barato en cuanto a tranquilidad por el cliente, es decir, un pequeño despacho, una pequeña oficina, pues incluso tú puedes tener, como yo digo, asegurado tu ordenador por muy poco dinero al menos, nosotros por 120 euros al año, cuando hablamos de un sobremesa, pues tienes incluido toda la hora de trabajo, todos los desplazamientos que pueda necesitar el cliente técnico vaya a desplazarse a tu domicilio, incluso también los componentes. Es decir, que por un mínimo precio, normalmente la hora de trabajo anda entre los 40 y los 60 euros, pues nosotros hablamos que por 120 euros al año arriba, tiene todo, el cliente lo tiene todo absolutamente cubierto. ¿Cómo ha avanzado el trabajo para vosotros? Porque claro, las nuevas tecnologías avanzan a un ritmo que es trepidante, lo que ayer era novedoso y deja de serlo, mañana tenemos un nuevo teléfono que todo el mundo quiere tener, una nueva tablet, ¿cómo ha ido evolucionando también vuestro trabajo? Porque claro, entiendo que de cambiar antes, a lo mejor el típico móvil de concha, ¿no? Que se estropeaba lo que era la tapa. Hasta lo que hoy en día tenemos, hay un abismo. Es muy difícil, la verdad que es difícil adaptarse al ritmo frenético de las nuevas tecnologías, tanto en informática como en móviles. Y bueno, nosotros gracias a que nuestros técnicos están certificados, pues los fabricantes nos van también ayudando, nos van actualizando, nos van comunicando todos los modelos nuevos que van saliendo y vamos formando. Es decir, eso es muy importante, ir formando a los técnicos y que no lo hagan por su cuenta. Entonces siempre el fabricante es el que te marca las pautas sobre cómo actuar frente a un dispositivo. Entonces, por ahí la verdad que puedes tener esa tranquilidad. De todas formas, pues lo que comentaba, ¿no? Es decir, que van saliendo dispositivos nuevos, que van saliendo aplicaciones nuevas que requieren, pues normalmente, de un esfuerzo por parte del usuario. Y ahí entramos nosotros, pues ya no solamente para reparar el teléfono, sino para resolver las dudas. Incluso, pues a la hora del funcionamiento día a día, pues hoy nos pasa mucho, ¿no? Las aplicaciones se van actualizando, no actualizamos nuestro teléfono, se nos queda sin memoria y hay que hacer, como tú decías, un mantenimiento. Pues en ese aspecto también estamos allí para ayudar a quien lo requiera. Es fácil ese mantenimiento del teléfono. ¿Nos puedes dar algún consejo para que el rendimiento de nuestro dispositivo móvil sea el máximo posible? Sobre todo hay que tener cuidado con las aplicaciones gratuitas que nos venden, que sirven para mantener nuestro dispositivo. Sí. Hay diferentes aplicaciones que, bueno, pues nos van limpiando la memoria interna o lo que llaman la memoria caché. Sí, la típica Clean Master, podemos decir, ¿no? Pues mira, exactamente, pues normalmente hay que tener mucho cuidado porque ese tipo de aplicaciones gratuitas lo que hacen es buscar publicidad y ofrecerte publicidad de otras aplicaciones en lugar de resolver tus propios problemas. Automatizan una serie de pasos que podemos hacer muy sencillamente nosotros manualmente sin necesidad de esa aplicación. Nos quitamos de publicidad y además aprendemos incluso a manejar un poquito mejor nuestro dispositivo. Entonces yo siempre recomiendo quitar ese tipo de aplicaciones y luego pues ir buscando aplicaciones que nos puedan, que no le demos uso, ir buscando siempre también pues eliminando las fotos o no tener automáticamente todo lo que recibimos a través de WhatsApp, fotos, vídeos, es muy peligroso. Muchas veces te puede entrar algún virus a través de algún contacto, incluso un virus que entra a tu teléfono le puede reenviar ese virus a 10, 15, 20 personas o incluso a tu agenda completa. Y todo esto sin tu saberlo, claro. Claro, exactamente. De esto no nos damos cuenta, estamos enviando mensajes. Sin querer fastidiar. Exactamente, y estamos fastidiando a nuestra agenda sin realmente quererlo. Entonces pues siempre lo ideal es saber qué es lo que nos estamos descargando y quién nos lo envía y por qué. Entonces eso siempre es un pequeño análisis y muchas veces nos puede evitar el descargar algún tipo de aplicación indeseada. ¿El problema más habitual con el que os encontráis vosotros? Normalmente pues pantalla rota y memoria llena. Hay los golpes. Sí, los golpes, tanto los niños nos lo cogen, los niños pequeños, para que un vídeo nos dejen tranquilos un rato. Sí, puede salir caro. Exactamente, puede salir muy caro. Pero bueno, hay accesorios, fundas, protectores que nos pueden ayudar en esta función, de lo cual también disponemos y además recomendamos. Es decir, que en ese aspecto también hay que incidir en proteger bien nuestro teléfono, no solo en lo que es el software, sino también físicamente con estos tipos de accesorios. José Carlos, yo decía antes que casi todo, hablando de móviles, tiene solución, pero ¿cuál sería la muerte del teléfono real? Bueno, a mí me gusta decir que nosotros reparamos todo lo reparable. Sí. Hay que incidir bastante en eso. Luego lo que realmente hay que valorar... Ya milagros, ¿no? Claro, bueno, o también. Lo que pasa es que luego realmente es que merezca la pena o no merezca la pena. Hay que tener muchas veces en cuenta que muchas veces tiene más valor los datos que tenga el teléfono que el propio terminal en sí. Eso sí realmente puede tener una muerte, por decirlo así, que es realmente bastante sencilla si no tenemos un adecuado uso del teléfono. Pero bueno, en cuanto a la reparación de un teléfono, siempre tiene reparación y nosotros siempre los presupuestos, tanto en informática como móviles, siempre son gratuitos. Nos gusta hacer bastante hincapié, es decir, no pierdes nada porque nos traigas el teléfono, el ordenador, nosotros te lo valoramos y contigo te ayudamos a decidir si puede merecer la pena o no. Porque muchas veces con una reparación, si se dispara, podemos ofrecer un terminal que salga incluso más barato que la propia reparación y tener siempre ese respaldo de que incluso te podemos cambiar la información, pasarte la información gratuitamente cuando nos compran un terminal e incluso también en informática. Es decir, que muchas veces se nos ha quedado anticuado el ordenador, nos compramos el nuevo y el dolor de cabeza es, va a pasar la información, el correo electrónico, todo el uso, pues en ese aspecto también tenemos que ayudar. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, por introducir un poquito todo lo que nosotros vamos a ver semanalmente con vosotros, gracias de verdad. Y hay que cuidar los móviles, al fin y al cabo nos vamos a quedar con eso, ¿no? Porque hay que cuidar los teléfonos móviles y que si pasa algo a cualquier dispositivo que tengamos, tablet, portátil, ordenador en casa, cualquier cosa, para eso están ellos, para solucionarnos esos pequeños problemas. Gracias de verdad por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Nada, ¿seguimos en contacto? Estupendo, claro que sí.